Música Estás conduciendo un tren y ves que más adelante en la vía hay cinco personas. Entonces descubres con horror que no funcionan los frenos y que el tren va a atropellarlos. Tu única alternativa para salvarlas es girar el volante y desviar el tren hacia otra vía, donde hay una única persona. Si giras el volante, se salvan cinco y muere la que está en la otra vía. ¿Girarías el volante? En Brasil, Noruega o España, hombres y mujeres, de izquierdas o de derechas, casi todos eligen girarlo. Parece un cálculo simple, cinco o uno. Pese a esto, a algunos les parece que lo correcto es no girar el volante. El siguiente dilema quizás sirva para entender mejor este punto de vista. Ahora estás en un puente y ves pasar un tren sin conductor ni pasajeros, que avanza sin frenos y atropellará a cinco personas que están en la vía. Tienes una única alternativa para salvarlas. Al lado tuyo hay una persona muy voluminosa. Si la empujas, caerá sobre las vías y morirá, pero también, al hacerlo, hará que el tren descarrile y se salven las cinco personas. ¿Lo empujarías? En este caso, la mayoría de la gente responde que no. A casi todos y todas nos parece claro como el agua que hay que girar el volante, pero no se debe empujar el grandote. Los dos dilemas, por supuesto, son bien distintos, pero en algún lugar también se parecen mucho. En los dos elegimos si hacer algo para salvar a cinco personas a costa de otra o si quedarnos quietos y dejar que la historia siga su curso. Lo que cambia en los dos dilemas es ¿qué es ese algo que tenemos que hacer? Girar el volante parece inocuo. Es algo que hacemos frecuentemente y donde no entran en juego las emociones. Así olvidamos que al girar el volante no solo elegimos cuántos mueren, sino también quién muere y quién no. Al girar el volante también se está empujando a la muerte, al que estaba tranquilo en la otra vía donde nada sucedía. Algunos prefieren no hacerlo, aún con la matemática a favor. Estos dilemas son una caricatura, una exageración, y por supuesto no hay una respuesta correcta. No pretenden resolver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son herramientas para ayudarnos a pensar cómo razonamos la moral. Y nos enseñan que los juicios morales se resuelven en una batalla de dos principios, llamados utilitarios y deontológicos, cada uno de los cuales se codifica en un sistema distinto en la parte frontal de nuestro cerebro. El principio utilitario es racional e intenta maximizar el bien común. Si se puede optar entre que mueran cinco o que muera solo uno, se elige el mal menor. El principio deontológico es visceral, emocional y absoluto. Hay cosas prohibidas. Punto. Aún si pueden tener más consecuencias favorables que desfavorables. En el cerebro de los que giran el volante o de los que empujan el grandote, gana la batalla el principio utilitario, en la parte más lateral del cerebro. En el de aquellos que eligen no hacerlo, gana el deontológico. Cada persona varía en cómo nos gobiernan estos dos principios. Pero hay algunas reglas generales. Cuando se despiertan emociones, por ejemplo, si vemos caras o expresiones de los involucrados, domina la deontología. En cambio, si el mismo problema se vuelve abstracto, si lo pensamos en números o cifras, nos volvemos más utilitarios. Albert Costa, investigador de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, descubrió, por ejemplo, que si planteamos el dilema del puente en inglés, la gente se vuelve más utilitaria. Es decir, es más fácil empujar al grandote en inglés que en castellano. Y para los que hablan inglés, por supuesto, es al revés. Es más fácil empujarlo en castellano. Sucede que en otro idioma el problema se ve de más lejos, se racionaliza más y nos volvemos más utilitarios. Percibimos nuestros principios morales como si fuesen firmes y bien establecidos. Pero estos experimentos nos muestran que en realidad no lo son. Como ya lo intuía Grucho Marx cuando decía, estos son mis principios. Si no te gustan, pues tengo otros. Gracias. 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 Gracias.